Pues en el mes de octubre es un mes muy importante para la salud, ¿verdad? Así es, definitivamente gordito, nosotros tenemos aquí a dos mujeres guapísimas de las cuales, y las cuales nos van a hablar. Mi querida Constanza, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chico? Bienvenida, una mujer guapísima, tenemos el gusto por fin de tenerla en el programa. Gracias. Dios mío, qué guapa es usted, mi querida Constanza. No podía más del gordito, no podía más. No avanzaba de lo que se le ve en fotos de personas mil veces mejor todavía. Gracias por recibirnos con tanto cariño, primera vez que estoy acá con ustedes, así que feliz de compartir esta mañana y sobre todo compartiendo esta campaña tan importante. Verónica, bienvenida también. Muchas gracias por recibirnos, un gusto. Es un mes fundamental. ¿Qué es, obviamente, el mensaje que debemos dar a las socias, en especial en este mes de octubre? Bueno, para empezar, lo principal es la campaña que nosotros justamente estamos lanzando, como es Juntos por la Cura. ¿Qué es lo más importante para la prevención del autoexamen, del cáncer receno? Realizarse el autoexamen. Entonces, ¿cómo prevenimos nosotros las mujeres? Normalmente la campaña se basa en que lanzamos, revisamos el celular más de 100 veces al día. Sin embargo, no nos preocupamos de otra cosa, que es chequearnos a nosotras mismas. Entonces, la campaña que se lanza es mediante un video, manos a la obra con el hashtag, proponiendo que las mujeres se realicen el autoexamen y que suban una selfie con el hashtag para fomentar el autoexamen en la sociedad. ¡Qué bueno! Me encanta definitivamente esta campaña. Mi querida Constanza, ¿qué mensaje tú les podrías dar a las mujeres? ¿Cuántas veces nosotros tenemos que realizarnos este examen? ¿Cuántas veces al mes tenemos que hacerlo? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Hemos escuchado que en la ducha o cuando estamos en la cama, pero en realidad, ¿cómo debería ser? Y si sentimos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para acudir al doctor? Así es, a todas las mamitas que nos están viendo, y no solo mamitas, a la hermana, a la hija, a la mamá que le diga a su hija, sobre todo es tener un hábito, un hábito y que esto sea un estilo de vida saludable, de alimentación y de cuidado personal, porque definitivamente sin salud, uno dice estoy enfocado en el trabajo, estoy enfocado en mis cosas, pero sin salud no te tengo nada. Nos podemos ir, podemos estar hoy y mañana ya no. Entonces, tener este tipo de precauciones, de hacernos el autoexamen, es una forma para dar inicio a nuestro, a la lucha en contra del cáncer de seno. Es solo una iniciativa que uno a veces alza la mano cuando está acostada y se empieza con la mano contraria a tocar el sector. Y definitivamente hay veces que nosotros sentimos, las mujeres, si conocemos nuestro cuerpo, somos quienes sabemos que algo no está bien dentro de cada una de nosotras. Y es así como nosotros damos la iniciativa a esta campaña, manos a la obra, porque a veces tenemos tantas actividades, vemos las redes sociales, que el selfie, que la vaina, pero ahora, con un selfie, solo diciendo tú, manos a la obra juntos por la cura, podemos prevenir y ayudar a muchas personas de Solca, porque se van a donar dos dólares por cada selfie que nos tomemos cada una de nosotras, a Solca y a las personas que realmente lo necesitan. Sí, dos dólares a Solca para apoyar a mujeres que sufren del cáncer de seno. Y cabe recalcar con lo que decía Constanza, que el 40% de cáncer de seno se ha detectado por sentir un nódulo o algo en el seno. Entonces, es súper importante este examen. Quería tomarme el atrevimiento, ya que hablabas tú del tema de celulares, quería tomarme el atrevimiento de sugerirlos algo. ¿Por qué no hacer una aplicación de celular que te dé una alerta, que te haga acuerdo de hacerte ese examen? Sería realmente maravilloso que las mujeres puedan tener en su celular algo que les esté recordando permanentemente que tienen que poner las manos a la obra. Sí, es una muy buena idea. Justamente a nivel global se lanzó una campaña en Twitter que se llamaba Brackham, justamente en la marca Fitness, y que cada vez que las mujeres se tocaban el sostenio, se sacaban el sostenio, te llegaba un tuit de chequea. Entonces, es una campaña súper buena que la pueden chequear y es bueno, porque lo más importante es tener conciencia sobre esta causa y que no muchas mujeres lo hacen. Constanza nos hablaba sobre que había que, obviamente, levantar el brazo para poder realizar, pero muchas veces las mujeres no sabemos cómo. Yo he leído, y no sé si esté bien, que tienes que hacerlo de manera circular desde afuera hasta llegar al pezón. ¿Es de esta forma la que una tiene que realizarse el examen? Sí, correcto. Y para más información, si ustedes necesitan, pueden ingresar a la página web de Nestlé Fitness, donde tendremos redirección a una página donde te explica específicamente cómo se debe realizar. Así es. Este es el segundo año. Cabe recalcar que estamos en esta campaña. El año pasado recaudamos 280 mil dólares para personas realmente que están sufriendo esta enfermedad y sobre todo incentivando y uniendo a la mujer ecuatoriana a la lucha contra el cáncer. Y es por eso que este año queremos superar esa expectativa y manteniendo sobre todo también un estilo de vida saludable. Que es lo importante, previniendo no solo el autoexamen, es muy importante, pero nosotros sabemos que tenemos que alimentarnos bien, que tenemos que dormir ocho horas, que tenemos que a veces despejarnos, salir del estrés de nuestro trabajo, a veces de nuestra casa, darnos un tiempo, porque muchas veces ese estrés es el que crea todo el cáncer. Esa negatividad, a veces estamos también tan... Absorvemos cosas negativas en vez de tener una mente positiva. Entonces todo eso es importante para mantener un estilo de vida saludable y sobre todo hacer de esto un hábito. Todo va de la mano. Todo va de la mano. Muchísimas gracias, Vero. Muchas gracias, Constanza. Qué gusto que nos hayan acompañado. Bueno, Constanza, por favor, nos encantaría poder tenerte nuevamente en el Club de la Mañana. Sí, me invitas. Inmitarla a cocinar sería un placer. Póngale fecha, Constanza. Póngale fecha, porque el amor entra por la boca. ¿Cómo ves? ¿Qué tal para el coche? Porque me encanta comer rico. Pero saludable, tú eres muy saludable. Tú cocinas cosas saludables o también por ahí a veces sí le metes la grasita. Bueno, yo nací en Quito, pero vivo en Guayaquil, así que me encanta el verde. Me encanta también la yuca, me encanta el mote sucio, el ocrito. En mi casa hacen de todo, pero un buen gustito una vez a la semana uno se lo puede dar. Y nuestra comida, yo creo que a pesar de todo, es moderada, pero la comida en casa es lo más rico y lo más saludable que a veces uno tiene para esos momentos que uno se siente que le falta energía. Un locro de papas, mira. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Un más rico. Será un placer de verdad tenerte aquí cocinando junto a nosotros. Quedamos comprometidos. Ya sabes, locro de papas, caldo de bola o sango de camarón. ¡Locro de papas le vamos a hacer! El gordito es un experto en absolutamente todo. Si usted pide, el gordito lo hace. Gracias, Vero. Gracias, Constanza. Muchas gracias a ustedes. No se olviden de la importancia de este autoexamen, de la prevención. Es lo más, lo más importante en esta enfermedad. Manos a la obra. Nos vamos a una pausa. Así es, mi gordito bello. Y como dijo Constanza, usted, mi querida socio, enséñale a su hija que eso es lo más importante. Muchísimas gracias, chicas. A poner los manos a la obra, ¿no? Oigan, Ecuador, ¿qué dice? ¡Uh! ¡Ah! ¡Vamos! Marcador, marcador, rápido. 2-0. 2-0. Constanza, marcador. 2-0 también, yo creo. ¡Muy bien! Muy bien, apoyaron esta dirección. Es momento de un corte comercial y nosotros ya venimos con más de La Mejor Terapia Mañanera. ¡No se pierda el fútbol en la pantalla de Roqueza! ¡Así es! ¡Uh! ¡No se pierda el fútbol en la pantalla de Roqueza! ¡No se pierda el fútbol en la pantalla de Roqueza! ¡No se pierda el fútbol en la pantalla de Roqueza! ¡No se pierda el fútbol en la pantalla de Roqueza! ¡No se pierda el fútbol en la pantalla de Roqueza!